¡Hey chicos! ¿Cómo andamos? Se anuncia la nueva tienda para los fanáticos de Resident Evil. El paquete se llama Supervivientes de Raccoon City. ¡Oh! ¡Su máquina! ¡Qué bendición! Ahora que viene saliendo Resident Evil 4 Remake, es la publicidad que le andan dando. Si tú eres fanático de la saga, compadre, lánzate a la bestia de una vez. Porque no sabemos qué puede pasar en las próximas 24 horas. Entonces, si quieres conseguirte a Leon y a Claire, aprovecha, aprovecha, loco. Bueno, vamos a ver el paquete. Cuesta 2100 pavos. El paquete completo, eh. Obviamente también los puedes conseguir individual a Leon Skeny y a Claire Redfield. Pero vamos a ver un poquito más a detalle. Bueno, pues ya estamos aquí. Miren, chéquense. ¡Ay, desgraciado! ¡Carro guapo, hijo de sus hijos de su máquina! Creo que trae un atuendo de Resident Evil 4. Las facciones de la cara se ven perras, loco. Se parece a Nick Carter, el de los Bastard Boys. Oye, todos los detallitos están perros. El cuchillo, los pantalones, todo. No, no, no. Se ve perro. A ver, de Leon estamos bien. Se ve todo perro. Esta es la mochila que gana Leon, que básicamente es el maletín que tienes en el juego. Que vas ahí comprando más espacios. Pero a ver, vamos a checarnos con la Claire. La Claire sí tiene el atuendo de Resident Evil 2 Remake. Tal cual, compadre. Tiene el atuendo de Resident Evil 2 Remake. Y se ve perro, güey. Me gusta, la verdad. Mira. Ahí alcanzamos a ver su chalequito que dice Madden in Heaven. ¡Ay, desgraciado! Se ve muy bien. La verdad, sí me gustó. Sí me gustó. Tiene su mochilita así bien esquizofrénica, compadre. Su mochilita bien esquizofrénica con las cuatro llaves del Police Department. Ahí de la estación de policías. Y este es el cuchillo, güey. Mira, este es el cuchillo que tiene, me imagino. Bueno, este es el cuchillo que tiene Leon. Puede ser que te dan con Leon. Y esta es la sombrilla que te dan con Claire. Y bueno, eso es lo que queda hasta el momento, mi loco. Espero que te lo consigas a la bestia. Si eres fanático de Resident Evil, les mando un besote. Tampoco se les olvide de usar mi código creador BRUCEH777. Síganme, dejen tus comentarios. Escríbeme qué te pareció. ¿Te gustaron las skins de Resident Evil? ¿No te gustaron? Y pues bueno, nos vemos en un próximo video, bandita. Cuídense de mucho, son lo máximo. ¡Qué bendición, mi brother!